Hola, ¿cómo están? Les doy la bienvenida a un nuevo video. Hoy va a ser una especie de videoblog, ya que tengo concierto, tengo una presentación, así que les voy a ir comentando y mostrando un poquitito sobre el proceso. Acompáñame. Bueno, tengo que presentarme en el centro cultural donde yo trabajo. Va a ser una presentación para los talleres de música, para los estudiantes, alumnos. Y el concierto de hoy día, por supuesto, guitarra solista, con un repertorio principalmente de autores chilenos, pero también con algo de lo que siempre se hace en la guitarra clásica. Así que vamos ahora al proceso que ya me tengo que ir, tengo que ir a tocar. Bueno, les cuento un poquitito de lo que llevo en mi mochila. Un paquetito de cuerdas de repuesto. Nunca me ha pasado que se me corte una cuerda, pero uno nunca sabe. Acá el fiel afinador. No soy de afinar mucho con esto, pero creo que para tocar en vivo con los nervios, es importante. Siempre llevo una crema, a veces se me secan mucho las manos y me gusta estar ahí un poquito más preparado. Algo que no puede faltar. Las lijas para las uñas. Partituras. Acá llevo un pendrive. Por lo general cuando uno toca en vivo siempre sacan fotos, graban. Y bueno, siempre lo llevo por si es que tengo que traerme archivos, ahí enfócate, grabaciones, etc. Así que nunca está de más llevar un pendrive por si acaso, el soporte de guitarra que no puede faltar. Y llevo en este caso un bolsito para el micrófono. Si tuviera que grabar audio, tendría una grabadora portátil acá, una Tascam por lo general. Pero no es el caso porque hoy día quiero transmitir en vivo. A lo mejor lo hago por TikTok, algo sencillito por el teléfono. Así que esto sería todo. Y la guitarra por supuesto que está ahí. Ah bueno, y también voy a llevar acá una trill para el teléfono, para la transmisión. Así que más o menos este es el pack. Y ahora tenemos que guardar porque nos tenemos que ir. Estamos aquí esperando el Uber que nos va a llevar al lugar, al concierto, al centro cultural. Mientras les presento a mis perritos, al floppy y a la luna, les voy a comentar el motivo por el cual hago este video. Tocar en vivo de manera solista es una de las situaciones que más me ha costado a mí durante mi carrera como guitarrista. Que estoy seguro que a más de una persona también le pasa. Recuerdo las palabras que me dijo uno de mis profesores, Luis Orlandini. Me decía Bastián, ¿para qué te estás dedicando a esto? ¿Para pasarla mal o para disfrutar? Y es algo que me hizo mucho sentido y que no pude comprender hasta hace poco. Es algo que puede sonar muy evidente, pero que realmente se nos olvida. El por qué llegamos a la música, por qué llegamos a la guitarra. Bueno, hemos llegado acá al centro cultural. Vamos a entrar ahora y nos vamos a empezar a organizar para tocar. Así que aquí ya estamos en el siglo XXI. Me di cuenta que yo mismo me estaba colocando los límites, mi sistema de creencias, al tener un temor tan grande por el que dirán, al buscar la validación de los demás, los demás guitarristas de mi país a la hora de tocar. Todo eso te está frenando y tienes que eliminarlo de tu vida. Entre paréntesis, en esta presentación toqué con el micrófono Shure SM57 que lo colocaron al lado derecho de la guitarra y los voy a dejar con algunas tomas para que vean el resultado de amplificación. Pueden tomarte referencia a la posición del micrófono y vamos con los momentos del concierto. ¡Gracias! 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 El concierto incluía una charla donde revisamos las diferencias entre el repertorio para guitarra clásica europeo versus el repertorio chileno, mostrando los recursos que hay en los diferentes estilos y al mismo tiempo también difundir el repertorio para guitarra chilena. Quiero agradecer a todas las personas que asistieron, a mis alumnos y también al Centro Cultural Siglo XXI, a la Escuela de las Artes, por permitirme hacer esta maravillosa actividad. Bueno gente, ya terminamos el concierto. Salió todo súper bien. Así que ahora les voy a contar un poquitito las impresiones cuando lleguemos. Así que nos vemos en el estudio. Bien, ya estamos de vuelta aquí en el home studio. En el estudio ocurrió todo muy rápido, no pude grabar el post-concierto muchas cosas, así que pasamos directo a la escena de acá. Primero contarles que estoy muy contento por el resultado, en el desempeño del concierto y a la gente le gustó mucho, así que eso me tiene pero muy feliz. Lo que no me tiene tan feliz es el streaming que hice por TikTok, ya que no resultó como yo quería, la iluminación no fue la mejor, puse el teléfono muy lejos. No tenía nadie monitorizando el streaming, pero bueno, de eso se aprende y espero que para la próxima pudiera aumentar la calidad de los que aprecian. De todas maneras te invito a seguirme en TikTok, estoy haciendo algunos lives por ahí también, tocando guitarra, además de todo el contenido que también hay allá. Algunas cositas que les tengo que contar. Estuve tocando con el micrófono Shure SM57, un micrófono que hemos revisado en el canal, dinámico, ideal para situaciones como este. Cada vez me convenzo más de que para la guitarra, para tocar en vivo, es un micrófono que funciona pero a todo terreno. Quedé muy conforme con el sonido en vivo, la guitarra se escuchaba súper bien, me sentía muy cómodo tocando, así que vuelvo a recomendar este micrófono. Si no lo has visto, recuerda que acá en este canal tenemos una review para que la vayas a ver después. También decirles que este es mi primer video en este formato de videoblog, tenía muchas ganas de hacerlo y en verdad estaba un poquito nervioso porque no sabía cómo iba a resultar. Pero me entretuve bastante y estoy seguro que más de algo se va a rescatar de este video, ya sea la experiencia, ya sea la motivación, mostrar un poquitito el proceso, la ruta de lo que uno hace cuando va a tocar en vivo. En este caso los guitarristas, la guitarra clásica. Espero en el futuro poder ir mejorando los detallitos de grabación para que se pueda apreciar mucho más completo todo el proceso. Hubo un montón de ensayos y situaciones que no podía grabar evidentemente pero que ojalá en el futuro las pueda documentar para mostrar también el proceso detalladamente. Bueno, próximamente voy a estar trabajando en un video donde mostraré el proceso completo de grabación, de cómo me grabo y ojalá también grabando otro músico o otro guitarrista. Te vamos a ir mostrando detalle paso a paso desde la grabación, después pasamos al software, al DAO y todo el resultado final. Aprovecho de agradecer a los asistentes y a todo el equipo de realización del Centro Cultural Siglo XXI del cual yo también soy parte. Así que si te quieres enterar de los futuros conciertos acuérdate de seguirme en mis otras redes donde estoy publicando este tipo de información de manera mucho más directa, mucho más rápido. Así que bueno, si te gustó este video dale aquí al botón de me gusta, compártelo con alguien que le pueda servir y no te olvides de suscribirte que es totalmente gratis. Nos vemos hasta la próxima y los dejo con un extracto del concierto. Chau!